Música Martín quisiera que le cuentes de nosotros que le he hecho un gran favor por Dios Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Chingona la roda seca Música Chingona la roda seca Música Por el contrario de un rey de aquellas una vez tu amor me regalaron Música De la que nunca imaginé llegar a enamorarme Música 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 En los tambores, hay de hojas, puestos en el hogar Me diría que se quiera en la mesa de mi amor Me iba a ir a la brilla, que no te pida a tu ciudad